Que si el diablo decía, es que tú mereces esto, mereces condenación por esto y esto Ahora puedo decirle diablo, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado ¿Cuántos dicen amén? A ver, que si llega la muerte, somos salvos ¿Cuántos están seguros de esa salvación tan grande? Pero entonces, como ya hemos sido salvos de las tinieblas, de la esclavitud del pecado Del reino de Satanás, como ya fuimos librados de las obras O sea, que para que alguien sea confrontado, para que alguien sea reprendido por la palabra Tiene que haber la obra de Dios Porque el hombre habla al intelecto, pero Dios habla al corazón O sea, que el que transforma a los hombres es el Señor Que cuando una persona cree, cuando una persona acepta, cuando una persona recibe La obra del Espíritu empieza en él Dios empieza a hacer una obra regeneradora Por eso es que nosotros somos renacidos por la palabra Ese renacimiento es volver a vivir Volver a vivir O sea, porque antes estábamos muertos Pero él nos dio vida Eso fue lo que no pudo entender Nicodemo Nicodemo dice ¿Cómo puede un hombre siendo viejo Entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? O sea, que humanamente es una utopía Es un imposible Pero el Señor dice Lo que es nacido de la carne, carne es Pero lo que es nacido de él Dígalo fuerte De él O sea, que el Espíritu es el que permite que alguien nazca de nuevo Gloria a Dios Por eso el que nace de nuevo empieza una vida en el Espíritu Porque si vivís en la carne Moriréis Más si por el Espíritu Hacéis morir la sobra de la carne Viviréis Entonces, Hechos 2.40 Nos habla un poquito De esa Vamos a citar algunos textos Para que los hermanos estén pendientes Y los puedan colocar en pantalla Hechos 2.40 Estamos ahí Hechos 2.40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo Sed salvos de esta perversa generación O sea, que cuando el Evangelio llega Suceden varias cosas Hay una separación de una generación O sea, que Dios nos separa De esa generación donde nos Nos movíamos O sea, que Ya no soy de ese mundo Sino que ahora soy de Cristo Esa es la importancia Esa es la importancia De un arrepentimiento genuino La conversión es eso Volverme del mal camino A Dios O sea, que Como dijo Pablo Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí Y lo que ahora vivo Lo vivo en la gracia Del Hijo de Dios O sea, hermanos Que La obra del Espíritu Es el que quita el pecado En el hombre Es el que regenera Al hombre No No podríamos Hacerlo de otra forma No hay psicólogo No hay profesional No hay terapia Que vaya tan profundo Como el Espíritu Santo A los terapeutas Le dicen a la persona Si usted le da ansiedad De fumar Chupese una banana Si le da ansiedad Por consumir licor Haga esto Y todos esos trámites Se quedan cortos Aunque la intención Es buena Pero cuando Cristo llega Cuando el Espíritu Santo Obra Él erradica Él saca Él quita A tal grado Que el hombre queda Nuevo En su presencia Grite gloria a Dios Por eso es que Imagínense lo que dice Colosenses Capítulo 1 Verso 13 Colosenses 1 13 Vamos a mirarlo El 13 Y el 14 El cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas O sea que nos libró De allá De la potestad De las tinieblas Yo no puedo pensar Que una persona Que ha sido Que fue sacada De esa potestad De tinieblas Y venga aquí De la luz Siga perdido O sea que ese Que fue trasladado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo Nosotros En otro tiempo No conocíamos Al Señor Pero nos trasladó Pero cuando es el Espíritu Adulteraba No adulteraba No adultera Redención Redención Usted Pero aparte Pero aparte de eso El apóstol Pablo Dice Ninguna Condenación Hay Para los Que están En Cristo Jesús Los que no Andan conforme A la carne Sino conforme Al Espíritu O sea que ya no Hay condenación Para nosotros El Señor Nos libró Nos sacó Nos perdonó Y ahora Somos Sus hijos Mire lo que dice Primera de Juan Capítulo 3 Verso 8 Y luego leemos El 9 Primera de Juan 3 8 A ver que dice Primera de Juan Busquémoslo ahí Por favor Que dice El que practica El pecado Es de quien Porque el diablo Peca desde el principio Para esto Apareció El Hijo De Dios Para deshacer O sea que si usted Está en Cristo Esas obras Ya quedaron Desechas Como va a seguir Usted perdido Es que hermano Yo quiero hacer Este paneo Porque a veces Pensamos que El Espíritu Santo Como explicaba El hermano El jueves Creo en el culto Que estuvo tan bonito No es solo El hablar en lenguas Esto es una obra De principio a fin Y hay gente En la iglesia Que llega el Señor Que se arrepiente Que se convierte Que se bautiza Y todavía el diablo Les hace pensar Que están perdidos No están perdidos Son salvos Ya el Señor Dice que Que él Escuche Para esto apareció El Hijo de Dios Para deshacer Las obras Del diablo Lo que yo no podía Lo pudo él Lo que yo no alcanzaba Lo alcanzó él Sabe que había Un decreto En contra nuestra Pero en el calvario El acta fue anulada Fue quitada Oh aleluya O sea que Que si El diablo decía Es que tú mereces esto Mereces condenación Por esto y esto Ahora puedo decirle Diablo La sangre de Jesucristo Me limpia De todo Pecado Cuantos dicen amén A ver Cuantos sienten Esa salvación De su alma Aleluya El versículo 9 Dice Todo aquel Que es nacido De Dios No practica El pecado Porque la simiente De Dios Permanece En él Y no puede Pecar Porque es nacido De Dios Eso es lindo Hermano No puede Aunque quisiera No puede Yo no sé Alguien después De convertido Si le hago Un impulso Pues raro Cierto que si Pero dicen No, no, no Ya Cristo Está en mí Y como que Un impulso Y que Como una rabiecita Santa Y no, 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 no Señor está en mí Y como que Quisiéramos arreglar Las cosas A nuestra Forma A nuestra manera Pero Cristo En nosotros Es la esperanza De gloria Por eso hermanos Estos textos Dice Que el que Permanece en él No puede pecar Porque es nacido De Dios O sea Ya tiene una simiente Por eso es que Antes le cantábamos Al despecho Ahora le cantamos Al Señor Antes ahogábamos Nuestras penas Allá en la farra En la cantina En la taberna Ahora no Ahora echamos Toda nuestra ansiedad Sobre el Señor Porque él tiene Cuidado de nosotros Antes para sentirnos bien Teníamos que acudir O apelar A cosas que la vida El mundo La vanagloria Ofrece Ahora no Ahora tenemos Hermano En Cristo Todo lo que necesitamos Pablo dijo Que en Cristo Estamos Completos Cuantos están Completos En él Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Segunda de Corintios Capítulo 7 Verso 10 Habla de ese Arrepentimiento Que es para salvación Escuche bien Segunda de Corintios Capítulo 7 El verso 10 Si lo podemos Ubicar allí Porque la tristeza Que según Dios Produce arrepentimiento Para O sea Que usted se arrepiente Y luego se bautiza Y sigue perdido No, no puede ser Es que es donde yo Quiero llevarlos Hermano Que usted tiene que Sentirse seguro De su salvación Dice Porque la tristeza Que Porque la tristeza Que según Dios Produce arrepentimiento Para salvación De que no hay Que arrepentirse Pero la tristeza Del mundo Produce Muerte O sea La tristeza Del mundo Es para muerte Pero cuando alguien Se arrepiente De verdad Siente tristeza De haber ofendido De haberle fallado A Dios Pero esa tristeza Es para Salvación Por eso es que No hay nada más duro Para un cristiano Después de convertido Fallarle a Dios Se siente Se siente Que se muere Que no puede Que mejor dicho Se siente La peor persona Del mundo Pero Hijitos Si hemos pecado Abogado Tenemos Para con el Padre Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Esta mañana A ver Cuantos quieren ser Limpios Por la sangre De Cristo Grite Gloria a Dios Amén Isaías 55 7 También tiene que ver Con ese verdadero Arrepentimiento Deje limpio Su camino Y el hombre Inico Sus pensamientos Y vuélvase Ese es el arrepentimiento Volverse a Dios Pero eso no se logra Si no está la obra Del Espíritu Eso humanamente La gente Lo intenta Por eso hay gente Que dice Yo llevo luchando Pues no luche tanto Deje que Dios Lo haga Cristo en ti Hermano Si el Señor No está en ti Usted ahora Esfuerzos humanos Y se los valoramos Pero no lograrás El objetivo Pero cuando Cristo Se mete Usted no necesita Hacer esfuerzos Yo le pregunto ¿Usted necesita Hacer alguna fuerza Para que el carro Arranque? A no ser que Este malo Y tengamos que empujarlo Pero un carro Bueno usted lo prende Y el te lleva Así es el Señor Si el está en nosotros El nos llevará Y nos llevará Y nos llevará El empezó la obra Y el la perfecciona Hasta el día De su venida Y lo que es imposible Para nosotros Para el Es posible Cuantos Cuantos dicen amén Hay que volverse Del mal camino Hacia Dios Pero mire lo que dice Marcos 16 15 Creo que este lo conocemos Muy bien Marcos 16 15 Vamos a avanzar Un poquito Estamos hablando Del arrepentimiento Pero vamos a ir llegando A un punto especial Que es el bautismo Y les dijo Y por todo el mundo Y predica el evangelio A toda criatura Verso 16 El que creyere Y fuere bautizado Seguirá perdido Será salvo Más el que no creyere Porque claro Si no cree Pues mucho menos Se va a hacer bautizar Pero el que creyere Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Pero imagínese usted Si a esto le anexamos Juan 3 14 15 Yo estoy haciendo Un paneo bíblico Para que esto quede Muy claro esta mañana Como es la obra Del espíritu Cuando alguien Llega al bautismo También es guiado Por el espíritu Sabía usted eso Que por ahí estaba Un hombre leyendo La biblia Pero no entendía Lo que leía Y resulta que El señor Empujó a Felipe Al carro Donde él estaba leyendo Y le pregunta ¿Entiendes lo que lees? Y dice ¿Cómo voy a entender Si no hay quien me explique? Y empezó La obra del espíritu Cuando usted recibe La revelación Eso es como cuando A uno le quitan una venda Y dice Yo como no entendía eso Porque hay mucha gente Que lee biblia Pero no le entiende Pero cuando el señor Quita esa Ese velo Esa máscara Eso que Que no deja ver Hermano Uno entiende esto Y uno se saborea Y uno come Y uno Dios Esto es exquisito Esto es lindo Cuando al hombre Se le quitó la venda Dice mire Aquí hay agua Es el espíritu El que guía Aquí hay agua ¿Quién pide que yo sea Bautizado? Dice Si tú crees Bien puedes Y descendieron juntos Le bautizó En el nombre de Jesús Y el etíope Siguió gozoso Su camino Mire Aquí no está el pastor Que lo bautizó a usted Pero usted siguió gozoso El camino Aquí no está el que Lo evangelizó a usted O de pronto sí Pero usted siguió gozoso El camino No porque haya sido fácil Sino porque usted Conoció Esta gracia Y usted sabe Que esta gracia Es mejor Que cualquier otra cosa ¿Cuántos gritan Gloria a Dios? Juan capítulo 3 Verso 14 y 15 Que también es muy popular Dentro del universo evangélico Pero hay un término allí Que es donde quiero Como apropiarme Dice Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Sea levantado Para que todo aquel Que en el cree Y vuelve el término No se pierda Usted no puede sentirse perdido Si creyó Si se arrepintió Si se bautizó Usted no puede sentirse perdido Usted tiene que sentirse Salvo esta mañana Salvo de la ira venidera Salvo de la condenación eterna Salvo de esa muerte hermano Usted tiene que sentirse salvo Sabe que cuando me entregué al Señor Hubo una expresión Que a mí me marcó mucho Hasta el día de hoy Y es que la persona Que oró por mí Que me impuso las manos Por eso es tan importante Imponer las manos Me impuso las manos Y me habló al oído Me dijo Dígale al Señor Que inscriba su nombre En el libro de la vida Y yo se lo dije Con todo mi corazón De verdad yo me estaba arrepintiendo Y se lo dije al Señor Con todo mi corazón Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y el día del bautismo Ese nombre quedó inscrito Y ese nombre no lo borra Nadie Mientras uno permanezca En el Señor Por eso Yo le invito esta mañana Que tenga la seguridad Que si Cristo viene hoy Partimos con Él Que si llega la muerte Somos salvos Cuantos están seguros De esa salvación tan grande Pero entonces Como ya hemos sido salvos De las tinieblas De la esclavitud Del pecado Del reino De Satanás Como ya fuimos librados De las obras Del diablo Ahora hay unas señales Para los que son salvos Hay señales Y estas señales Y estas señales seguirán A los que creen Esto no es para incrédulos Esto es para los que creen No te he dicho No te he dicho que si creyeres Verás la gloria De Dios Por ejemplo Miremos Marcos 16 18 Son tan amables Vamos a mirarlo Marcos 16 18 Dice Tomarán en las manos Serpientes Si bebieran cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y Sanarán La serpiente en el desierto Era muy común O es muy común Yo soy un pueblo de desierto No se olvide que Juan el Bautista Predicó en un desierto O sea que en ese contexto bíblico La serpiente es muy común Si beben cosa mortífera Y también eso se da En nuestros tiempos Han querido envenenar hermanos Y han querido hacer daño Pero Antes de consumir E ingerir un alimento Se ha invocado el nombre de Jesús Yo quiero decirle Que si usted tiene el nombre Usted tiene la garantía Más grande Porque el nombre de Jesús Es sobre todo Nombre Sabe que a un hermano Le dijeron Vamos a darle A ver si es verdad Lo que dicen Y le prepararon Una pócima Para matarlo Y le dijeron Venga pues hermano Venga acérquese Y tómese aquí el juguito Y le echaron ahí El El Quereme Y el hermano Antes de tomarse el juguito Dijo en el nombre de Jesús Aunque beba cosa mortífera No me hará daño Y se lo tomó Y estaban esperando Que cayera muerto Y no cayó muerto Siguió predicando Dieron Ese evangelio Si es verdad Ese evangelio Es verdad Yo creo que En este tiempo Necesitamos Que la gente Sepa Que este evangelio Es real Cuantos dicen Amén Esas señales Son para los que creen Y estas señales Seguirán Nosotros no seguimos Señales Porque hoy hay Un universo Donde la gente Está siguiendo Señales Que llegó allá Que llegó acá Que el ángel De los últimos días Que la última profecía Nosotros no seguimos Señales Las señales Nos siguen A nosotros Me hago entender Esta mañana O sea Que si aún Un ángel Escuche Porque algunos Están esperando Como la aparición De un ángel Y que vimos ángeles Y como si fuera Muy grande Vea Los ángeles Bíblicamente Son servidores nuestros Por si usted No lo sabía Entonces Para que usted Se meta en el tema De angeología Usted se dará cuenta Que los ángeles Dios los ha puesto Al servicio De la iglesia Y nosotros A veces queremos Ver ángeles Para que va a ver Un ángel Si usted tiene Al dueño Del cosmos Del universo Entonces hermanos Si un ángel Viniera Y os anunciara Un evangelio Diferente De lo que los Hemos anunciado Sea Anatema O sea Puede venir El ángel De los últimos días Dice Hermano Porque no se olvide Que el diablo Se disfraza Como ángel De luz Para tratar De persuadir De engañar Pero nosotros Tenemos la palabra Profética Más segura Aquí no estamos Siguiendo señales Así Que allá los tumban Así Que allá los de Que allá les dan Plata Que allá les multiplican Nosotros estamos Siguiendo eso Nosotros estamos Es en Cristo Estamos viviendo Para Cristo Y asidos de Cristo Llegaremos a la patria Celestial Algunos están Tan embolatados Que hasta piensan Que el Señor No viene Pero no se olvide Que cuando Él fue levantado Al cielo Ahí aparecieron ángeles Y ellos no se desmayaron Pero ahí aparecieron ángeles Que hacéis mirando Al cielo Este mismo Jesús Que ha sido tomado Hoy de entre vosotros Así vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Estamos esperando A este Jesús Maravilloso Cuantos dicen Amén Alguien que glorifique El nombre de Jesucristo Entonces las señales También es la obra Del Espíritu Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos Serpientes Y verán cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanarán Creemos en la sanidad divina Hechos capítulo 2 Verso 4 Vamos a ver que dice Hechos 2 4 Pongámoslo ahí En pantalla A ver que dice Ahí va la obra Del Espíritu No Y fueron todos llenos Yo quiero que lo lea Y fueron todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablas Y yo pregunto Quienes estaban allí Los salvos O los perdidos Allí estaban Cuando usted lea La Biblia Entra en los detalles Cuando usted Va a entender Que ahí estaban Los apóstoles Hasta María Estaba ahí La madre de Jesús Que para algunos Dice Wow Como así Espíritu Santo Y la gente Deje de seguir Los carros viejos Esos Como es que llaman Los No los viejos Sino los Los antiguos Los clásicos Pues para que usted No se sienta tan mal Y los clásicos Y la gente diga Wow Allá en la calle Octava 1660 Hay un estruendo Y la gente Se vino a oír El estruendo El espíritu No descendió Para que ellos Se salvaran Ellos ya eran Salvos Y entonces Hecho el estruendo Se vinieron A ver Se vinieron A ver que es lo que está pasando A ver que es lo que está sucediendo Y empezaron a sacar deducciones Unos dijeron Ellos están ebrios Estos están borrachos Y otros Estos están desquiciados Pero alguien se para y dice Ah ah Ni lo uno Ni lo otro Esto fue lo dicho Por el profeta Joel En los postreros días Dios derramará De su espíritu Sobre toda carne Esa promesa Es para los salvos También esta mañana Cuantos alaban El nombre de Jesucristo Dele un aplauso fuerte Al Señor Esta mañana Aleluya Que lindo es el Señor Hermano Que lindo conocer Su gracia Su favor La obra del espíritu Va de principio a fin Imagínense lo que dice Hechos 2.38 Vamos a ponerlo allí Pentecostal Que se respete Conoce este versículo Si no se lo sabe Todavía no es pentecostal Todavía le falta Hechos 2.38 Dice Pedro les dijo Arrepentíos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para Si el bautismo Es para el perdón De los pecados Usted seguirá perdido Dice Para el perdón De los pecados Hay un punto y coma Y una ahí Que se para Y O sea Que lo que viene Es consecuencia De lo primero Si usted se arrepiente Y se bautiza En el nombre De Jesucristo Para usted es esto Y recibiréis Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Miren esa obra Esa obra de Dios Tan linda hermano Convence al hombre Lo trae a su palabra Lo regenera Lo hace renacer Le da vida Le da vida Hermano Pone su Hoy esta obra Es inmensa hermano Con razón La gente tiene que decir Venga usted Que fue lo que le pasó Usted Usted porque habla así Usted Usted no es el que yo conocí Y como que no hermano Es que ese viejo hombre Quedó sepultado Y se levantó Uno nuevo Creado Conforme a la imagen De Dios Cuantos gritan Gloria a Dios Aleluya Imagínese Por eso es que no podemos Impedir hablar en lenguas El hablar en lenguas Es una comunicación Directa El que habla en lenguas Está hablando con Dios Escúcheme Pero esa Esa señal Esa promesa Es para los salvos Y que bueno mirar Por ejemplo Cuando alguien Cuando una persona Se hace miembro De la iglesia Cuando Hechos 2.47 Nos lo enseña Vamos a mirarlo allí Por favor Cuando alguien Se hace miembro De la iglesia Del Señor Hechos 2.47 Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia Los que habían De ser Salvos Verso siguiente Por favor Gloria al Señor O sea El Señor Añadía O sea Dice que En dos Tarrayazos Uno Tres mil Tres mil Y otros Cinco mil Esos tres mil Y cinco mil Fueron añadidos Y a partir De ahí Ya eran parte De la Iglesia Entonces hermano Que lindo Que lindo Saber Que cuando alguien Se arrepiente Genuinamente El Espíritu Ya está operando En él Que cuando alguien Es llevado a las aguas Bautismales Ahí va el Espíritu Santo Quien Hermano Y es lo que Nosotros vemos Pero hay cosas Que no alcanzamos A ver Usted no alcanza A ver Esa persona Que hablaba Malas palabras Y de repente Ya no es capaz Dice no, no, no Yo ya soy de Cristo Esa palabra Que era Esa persona Que era Pelionera Pleitera Y que todo Lo arreglaba Con machete O con bala Ya dice no, 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 no Y la mujer le dice Usted ya parece un bobo Pues dígame Lo que quiera Pero es que ya soy De Cristo O sea hermano Es que esa es La obra Regeneradora Del Señor Por eso yo quiero Que usted Esté Esté tan Tan pendiente De esto Porque Los que creyeron Fueron añadidos Aquel día Como tres mil personas Creyeron Y de una vez Fueron añadidos El arrepentimiento Lo predicaron Los profetas Los apóstoles Y nosotros Estamos siendo edificados Sobre el fundamento De apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo Jesucristo Mismo Por eso es que Nosotros seguimos Predicando también El arrepentimiento Pero hay un interés Claro que si Hay un interés Nuestro para que la gente Reciba el Espíritu Santo Escúcheme Juan El bautista Dijo Yo a la verdad Os bautizo en agua Para arrepentimiento Pero el que viene Tras mí Cuyo calzado No soy digno Desatar encorvado Él Él Os bautizará Con Espíritu Santo Y fuego O sea que Como es Él Esa promesa Sigue vigente Esta mañana Él Sigue Bautizando Con Espíritu Santo Y fuego Cuantos lo creen Digan Amén Es increíble Vea Hay una Hay uno Hay que mirar el texto Y el contexto Para que nos podamos Ubicar bien Porque hay personas Que Lo acuñan Lo toman como base Para no recibir El Espíritu Santo La iglesia del nombre Cree en la llenura Del Espíritu Santo Por ejemplo Leamos Efesios 1.13 Tengamos la amabilidad Efesios 1.13 Que es un texto De resorte Para muchas Personas Que de ahí Se aferran Dice En él también Vosotros habiendo Oído la palabra De verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído En él Fuiste sellados O sea Escuche bien Entonces dicen Vea Cuando usted creyó Y cuando usted Recibió el evangelio De una vez Quedó Sellado Pero el apóstol Pablo Está escribiendo Es una carta Con su puño Y letra A los hermanos De Éfeso Les está contando Les está evidenciando Lo que pasó En Hechos 19 Entonces hay que Traer ese texto A su contexto Hechos 19 Que dice A ver vamos a mirarlo Por favor Hechos 19 Coloquémoslo allí Tiene un encabezado Tiene un encabezado Que aquí no aparece Cuando usted lea Su biblia Y dice Pablo en Éfeso Ahí está el encabezado El negrilla Para que usted Se ubique Dentro de ese contexto Y dice Aconteció que Entre tanto Que Apolos Estaba en Corinto Pablo Después de recorrer Las regiones superiores Vino a donde A Éfeso Y hallando A ciertos discípulos O sea Los que ya habían creído Escuche Les dijo Recibiste El Espíritu Santo Cuando creíste Y ellos Que dijeron Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo Entonces Pablo Les dice En que Entonces Digo En que pues Fuiste bautizados Ellos dijeron En el bautismo De Juan Les acabé De decir Que Juan Bautizó En un bautismo De arrepentimiento Escuche Nosotros No usamos El bautismo De Juan Juan Tenía esa forma El que se arrepentía Él lo bautizaba Como señal Que se arrepintió La iglesia primitiva No Escúcheme Ahora la gente Se arrepiente Un paso de fe De conversión Y entra en un proceso De doctrina De preparación Para el nuevo paso Que es el bautismo Entonces dijo Pablo Siga Dijo Pablo Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyesen En aquel Que vendría Después de él Esto es en Jesús El Cristo Verso 5 Cuando oyeron esto Fueron bautizados Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesús O sea que a partir De ahí Son parte De la iglesia Escúcheme bien Esta mañana Pero no se queda allí Versículo 6 Y habiéndoles Impuesto Pablo Las manos Vino Sobre ellos Y hoy también Puede pasar aquí Vino Sobre ellos El Espíritu Santo Y hablaban En lenguas Y Profetizaban Grite Gloria a Dios Grite Gloria a Dios Grite Gloria a Dios Hoy podemos Imponer las manos Aquí Y muchos pueden Recibir El Espíritu Santo Aleluya Aleluya Yo no sé Si usted Le está dando Se está ubicando Dentro de la enseñanza Pero para que Vaya notando Que la obra del Espíritu Viene desde allá Desde allá Es increíble Hermano Una persona Llega aquí Un sicario Un narcotraficante Un hechicero Y escucha Este Evangelio Y cuando Dios Le revela Hermano Cuando el Espíritu Obra No hay quien Lo detenga Deja sicariato Deja hechicería Va y bota Ídolos Lo que sea Hermano Y dice me encontré Con el Dios Vivo Y verdadero Grite gloria Jesucristo Grite gloria Jesucristo Amén Yo no sé Si usted Quiere escuchar Más de esto De verdad Levánteme la mano Derecha A los que quieren Escuchar un poquito Más Bueno No se lo vaya A perder El martes El martes Hermano También vamos A hablar De todo esto Tan hermoso De la obra Del Espíritu Hermano Vamos a hablar Para quienes Es el Espíritu Santo Y hermano Y que usted Pueda llenarse 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 Del Señor Es muy lindo Hermano Porque uno ve Que este es un Regalo de Dios Recibiréis El don Don Es Regalo O sea Que si usted Es como cuando Uno le dice Al hijo Vea Si usted Gana el año Si usted Se porta bien Te voy a regalar La bicicleta Que tanto quieres Y si el muchacho Se porta bien Y le gana el año Téngalo por seguro Que usted No se lo aguanta Diciéndole Que hubo Mi regalo Que hubo Usted me lo prometió Hermano Si usted Se arrepiente De verdad Se bautiza En el nombre De Jesucristo Para usted También hay un regalo Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Alguien que se coloque De pie Y le de un aplauso Fuerte Al Señor Jesucristo A ver Dele un aplauso Fuerte Al Señor Jesucristo Necesitamos Llenura Necesitamos La obra Del Espíritu En la iglesia Esa es la vida De la iglesia La iglesia Sin el Espíritu Se muere Pero la iglesia Vive Por sus venas Oh Por sus articulaciones Oh Por nuestro cuerpo Corre La presencia De Dios Esta mañana Aleluya Amén Grite gloria Jesús Para quien Ese es el Espíritu Santo Este es un tema Hermoso hermano Para el martes No se lo vaya A perder Porque para usted También es el Espíritu Santo No se deje creer Cuentos Que eso ya pasó De moda Que ya no hay Que hablar En lengua Pero recibiréis Poder Cuando haya Venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Lo que usted No puede En la humanidad El Espíritu Santo Lo logrará Por ti Yo no sé Esta mañana Cuantos quieran Ser llenos Del Espíritu Santo Que levanten Sus manos Al Señor Levanta sus manos Por favor Pídele al Señor Desee 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 El Espíritu Santo Como el niño Anhela la leche Hermano Dígale Señor Yo también Yo también Quiero ser Partícipe Yo también Señor Me arrepentí Yo también Fui bautizado Yo también Señor Anhelo Hablar En lengua Señor Que usted Me selle Aleluya Así como Los de Éfeso Cuando Cuando se encontraron Con la sana doctrina Cuando se encontraron Con el mensaje Genuino Con el mensaje Apostólico Pablo Los bautizó Aleluya Y les impuso Las manos Y fueron llenos Con el Espíritu Santo Levante las manos Esta mañana Y dígale Señor El Espíritu Es el que guía Toda la verdad El Espíritu Es el que convence De pecado Justicia Y juicio Aleluya Levante sus manos Y bloque a Jesús Dígale Señor Yo no quiero una vida Sin el Espíritu Señor Yo quiero esa rica Sabia Señor Así como la sangre Corre por mi cuerpo Que tu presencia Corra por mi vida Señor Quiero sentir ese pálpito Señor Esa unción Esa gloria Esa gracia genuina Aleluya 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 Llena mi vida Dígale, dígale Señor Llena mi vida Aleluya Llena mi alma No se olvide que Hechos Capítulo 2 El verso 38 Habla de dos imperactivos Así que arrepentíos Y bautícese cada uno Es un imperactivo Es sí o sí Y ahora dice Y ahora dice Y recibiréis Y recibiréis El don Recibiréis La llenura Recibiréis La dinamita Recibiréis El poder Recibiréis La autoridad Pídale, pídale eso Pídale eso al Señor Esta mañana Por favor Aleluya Él te trasladó De las tinieblas A su luz Se grita Llename Lléname Lléname De tu presencia Lléname 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 De tu poder Lléname Lléname De tu amor Lléname Lléname De tu presencia, lléname, lléname De tu poder, lléname, lléname De tu amor Lléname, lléname De tu presencia, lléname, lléname De tu poder, lléname, lléname De tu amor Hermano, antes de irnos para la casa No importa la edad que usted tenga La situación que esté pasando No importa Qué bueno que usted le diga Señor Yo necesito esa llenura Estoy luchando con cosas en mi vida En mi humanidad Cosas complejas Estoy luchando con mi pasado Con mi presente Y me da miedo de mi futuro Estoy luchando con situaciones Señor Que me marcaron de niño Alguien me dejó caer Y quedé lisiado de por vida Hay una situación inmersa en mi ser Que yo he querido liberarme de eso Y no he podido Pero esta mañana Señor He oído tu palabra Ahora si usted necesita el altar Sálgase de esa banca De esa silla Y se viene a este altar Y le dice Señor Señor yo necesito esa llenura De tu espíritu en mi ser Aleluya No, no importa donde vivas Que cuantas cosas tengas Esta es una mañana linda hermano Para un encuentro con la gloria de Dios Para usted decirle Señor Hay cosas que yo tengo que soltar Cosas que no me han permitido avanzar Cosas que me drenan Que me detienen Señor pero que tiene tu espíritu Que tiene Señor Que ese espíritu en mi Me da fuerza Me da poder Me da autoridad Señor Tu vas a poder reprender Tu vas a tener Autoridad frente a toda sechanza Toda fuerza del mal Tendrás autoridad para Ollar escorpiones Serpientes Para orar por los enfermos Por eso necesitas la llenura Del espíritu esta mañana No, no te vas a enredar más En situaciones anormales O paranormales No te vas a meter A zambullir más En situaciones Que no te corresponden a ti Sino que vas a vivir La dimensión del Espíritu Santo Levanta, levanta las manos Por favor Ora, ora, ora Y pídele al Señor Pídele al Señor esta mañana Que por favor te llene, te llene Que cuando me toca A veces sientes traumatismos A veces no sabes Qué decisión tomar Cuál es la correcta Porque falta la guianza La guianza del Espíritu Pídele, pídele esta mañana Al Señor por favor Que al manifestarse Hay poder en Jesús Tengo que llorar Aleluya Es que soy tan pequeño Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar De modo que si alguno Está en Cristo hermano Cuando un hombre Se enamora de una mujer Por eso A él no le importa Renunciar A lo que le toque renunciar Se quiere casar Se quiere convertir En uno con ella Con ella Sonora Con ella Con ella La guianza del Espíritu